Este sábado en el Estadio Nacional La U de Chile y Colo Colo no lograron sacarse ventajas en el marco del Superclásico 196 y firmaron un empate sin goles por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. En un friccionado primer tiempo los azules avisaron de entrada por medio de un remate de media distancia de Matías Sepúlveda a los 10, aunque el disparo se fue al medio del arco y fue desviado al tiro de esquina por Fernando Depol. Luego los salvos tuvieron la chance más peligrosa del primer tiempo a través de Vicente Pizarro. A los 22 el joven mediocampista disparó desde fuera del área y el balón rozó el puesta izquierdo de la portería de Gabriel Castellón. La U salió con más intensidad en la segunda parte y estuvo cerca de abrir la cuenta por medio de Luciano Pons a los 50. Por su parte Colo Colo logró acercarse al arco rival a través de Lucas Cepeda a los 73. Y sobre el final del partido la visita tuvo la chance de llevarse la victoria con un cabezazo de Maximiliano Falcón a los 84. Con este resultado la U de Chile se mantuvo en el primer lugar de la tabla con 37 puntos. En tanto Colo Colo se ubicó en el cuarto puesto con 33 unidades.